Día de los muertos Día de mis ancestros Denos paciencia, cobijo y bendición Denos cobijo y bendiciones pa' la noche fría Paciencia para los que ahora se hacen llamar el mesías Delirio en la vida de los humanos, pobres, cotidianos, mexicanas La cultura, lo a cual nosotros amamos Polvo eres, sin polvo te convertirás y verás pasos de tu gente Nunca la cabeza agachada con la mirada Fija el frente, soy orgulloso de donde vengo No me da miedo la muerte Me río con la cara pintada de calavera Mi barrio de mismo nombre aunque yo cruce la frontera Nunca se me olvidará de mi familia Hasta en mi corazón estarán conmigo Aunque yo pierda la razón Barrio calavera unidos bajo una misma voz Día de los muertos Día de mis ancestros Día de mis ancestros Día de mis ancestros Denos paciencia, cobijo y bendición A todos los que ya se fueron, no los dejo en el olvido, siempre los llevo por dentro Memorias, anécdotas que entre nos fueron formadas, triste imaginar que ahora la muerte nos separa En vida los seguiremos recordando, no importa el tiempo que ahora ha pasado En vida ha quedado comprobado, sus acciones, emociones, nada quedó en vano Sus memorias hemos guardado, la historia fue escrita por el tiempo que pasaron No está bien llorar, aunque mi tristeza no se podrá negar Es mejor celebrar y brindar por los menos tiempos que nos vinieron a dar Por ahora solo queda esperar, algún día sé que los tendré que mirar Una reunión tarde o temprano tendrá que pasar Con dedicación a todos los fallecidos, que alguna vez fueron parte de la familia del Campón Puro Campón Día de los muertos Día de los muertos Día de los muertos Mosa y fina, simboliza no temer a la muerte, solo burlarte si te mueres Food, dances, family, reunion We feel proud, they feel confusion They just don't understand when somebody dies It has to be like that, in order to be alive Descansa en paz, los que ya se fueron Como si que lo dijo, solo quedan recuerdos Sorprenden una vela para un conocido Hermanos, padres, hijos o tíos Los que dejaron este mundo y ya no están contigo Día de los muertos Día de los muertos Día de los muertos Día de los muertos